No los veo yo tampoco, güey. ¿Será que habrán cambiado de spot al final? Igual atento. Probablemente, güey. Del lado derecho veo solo... Güey, creo que veo varios... Vi más de dos equipos en Terminal Station. ¿Habrá sido posible eso? No lo sé. Pues está designful y sponge en el lobby, probablemente sí. Puede ser, güey. Bueno, no sería raro. Viene de aquí dentro, viene de aquí dentro. Ok, tío, porque yo escuché el anillo cerca. A la derecha, están por derecha, están por derecha. ¿Están grifando ese pool, eh? ¿O te grifo? Ok, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Dale, dale, dale. El otro equipo viene pool, el otro equipo es pool, eh. Ok, ok, ok. ¿Estás muy bien, Diego? Bueno, el otro equipo es pool, el otro equipo es pool. Nice, dale. ¿Mata a todos? Nice, cabrón, qué buena. Ok, ¿quieren pelear ese equipo? Yo tengo muy buen loot, güey. Si no, termino de hacer las bats. Ok, no, pero si pueden hacer que se vayan de aquí para llevarnos el loot de ellos. Ok. ¿Dónde van? Van a la izquierda. Quiero que se podamos... Güey, ¿dónde los mataste, dónde los mataste, esos vatos? Aquí están. Gente, 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 gente. Güey, rotísimo, rotísimo, muy roto, muy roto, muy roto, muy roto. Desachado, desachado, desachado. Desachado, 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 desachado. Ropa el trans si puedes, roto el trans si puedes. 130, 131. Aventa, aventa ulti, aventa ulti, aventa ulti. Aventa, 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 aventa. Vamos a pasar, vamos a col fuera, vamos a col fuera. Ok, 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 ok. Oye, los tienen, los tienen, los tienen. Me estoy comiendo picos, güey, aguantame, vara. Voy por dentro, estoy puro dentro. Aguantame, vara, aguantame, vara. Me tengo que meter a Jomax. Estoy poder... Güey, dame info, dame info. Cuidado que estás en medio de otro equipo. No, 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 no. Estás en medio de otro equipo, estás en medio de otro equipo. Ok, voy con ustedes, yo estoy con ustedes. Están corriendo, pero... Lo dejé en one shot, güey, están bien pendejos. Eh, voy a la izquierda, eh. Ok, voy con Jomax, voy con Jomax, voy con Jomax. Van acá, van acá, van acá. ¿Te dejaron el halle? O sea, bueno, se va por aquí. ¿Se bajaron? ¿Se bajaron? Sí, 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 se mata, se mata por aquí, se mata por aquí. Ten, 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 ten. Nice, nice, nice. One hit. No los ven a scan, güey. Me gustaría regresar el loot. Es neta que dieron todo el puto back, güey, posible. ¿Este volante? Quiero que regresemos, quiero que regresemos y aseguramos todo ese perro loot, güey. Cuidado que puede estar el equipo que ganó el contesteo. Dale. Sí, mon. Está pasando muy mal. Tú dices, güey. Ah, dos, tres. Dale, voy contigo. Salta y juega primero este. Ahorita me acostamos el de izquierda. El vato está en el de izquierda, eh. Abajo, abajo. Está como por aquí el vato, güey. Cinco segundos de scan, se lo doy y lo inteamos. Tengo una granada, eh. Tengo una granada, si quieren lo podemos mover ahí. No sé cuánto lo que va. Toma, entra ya, entra ya. Aventa granada directo. Aventa varias nades. Voy un poco tarde. ¿Cuánto le hiciste? Nice, nice, nice. Bueno, bueno. Suba al top, suba al top, suba al top. No, no va a poder, sí. Tengo gente atrás, tengo gente atrás. ¿Tengo gente atrás? ¿Ya se salvaron? Sí, ya se salvaron. Jungle Gym, jugarlo early es muy malo, eh. Muy malo. Dale, dale, dale. Pero lo podemos armar, güey. Si ustedes me dan un... Si me das un humo al loot, güey, puedo traer más mierda, por cierto. Creo que hay un equipo ahí abajo, eh. Creo que hay un equipo ahí abajo. Y este equipo que tiene... Esos son los... Tienen Ghibi los de arriba, güey. Y este... Te acaban de la escena. Abajo, hay un equipo completo, güey, creo. ¡Venga, venga, 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 venga! Dale, vuelvo, vuelvo. Sino a uno, sino a uno, sino a uno. Tienen que pechar eso, tío, tío, tío. Muerto uno, muerto uno, muerto uno. One shot el otro, one shot el otro. Muerto, muerto, muerto. Una, buena, buena, buena. El otro equipo viene, el otro equipo viene. Ok, ok. El otro equipo viene, creo. Dale, voy por debajo. ¡No te bache conmigo, no te bache conmigo, one shot! ¡Lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron! Lo rematé, lo rematé, lo rematé, lo rematé. Vale, quedan dos, quedan dos nada más. ¡Queda lento, juega lento! Dale, 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 dale. No los veo, está, están por acá atrás. Tienes un fiecil, tienes un fiecil. Están pegando de otro lado, cuidado. ¿Cuántos quedan? ¿Dos? Dos, 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 dos. Podemos jugar en la parte de atrás, están más grandes, creo. ¿Dónde, dónde, dónde? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Remataste el vato? ¿Remataste el vato? Sí, lo rematé, lo rematé. Se lo llevaron a su lado. Es un dúo, es el dúo. ¿Dónde atrás, dónde atrás? No te veo. ¿Dónde atrás, dónde atrás? Vamos a curar, vamos a curar, cuidado, cuidado. Ahorita lo escuchamos, güey. ¿Qué es lo que podemos curar? No, hay que aguantar. Están por la barra de la izquierda, güey. Esperamos, entonces. Nomás le digo que se nos aventa una granada al verbo. Aguanta, aguanta, aguanta. No, estamos mejor de lo que esperé, güey. Aguanta, ahora. En cuanto se escuche la trompetita esa, güey, caminamos. Caminen conmigo, güey, porque estoy seguro que están más fuertes de lo que parece. Sí. Vengan. Vengan aquí. No nos ha visto, ya nos vio, ya nos vio. Estamos bien. No, nos están volteando a ver de arriba, eh. Vamos por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha. Güey, por la derecha, güey, por la derecha. Le tiré el truco. Me toman, me toman, me toman, me toman. Equipo adentro, a la izquierda. Tenemos que limpiar todo esto, yo creo, güey. Aguanta, 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 aguanta. Güey, ¿algún spot safe? No. No. Vale, aguanta, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Derecha, ve, derecha, derecha, derecha. Derecha, 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 conmigo, estáis. What? Me toman, güey, me toman la estrella. Ve con él, ve con él, ve con él. ¿No puedes mandar? No. R equipo completo. R equipo completo. R equipo completo. Ah, qué mierda. Igual, ya me atordeó la estrella, güey. Tuve que usar limp, güey. Igual ahí sí pudiéramos pelear a la izquierda, ¿no? Yo creo que sí pudiéramos pelear a la izquierda, ¿no? Sí. Sí, era, era, puedo pelear ahí, güey. No lo tenía humo, güey. Yo lo había gastado para ser mal. Y no atacar a la izquierda, si puedes, para que vayas arriba. No me enteré, güey, 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 güey. Creo que sí alcanzo a pasar. No, no alcancé a pasar, hijo de ti. No, 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 no. No, 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 no. A mí me vieron que tengo azul nada más enemigo, ¿eh? Pero igual puede que nos quieran pelear. Sí, lo más seguro es que sí. Pómate a la casa. El peor es que hay un equipo acá, ¿verdad, güey? No sé, la neta. Voy a jugar en mi puerta de abajo tuyo, Max. Si quieres jugar ahí. ¿A la izquierda gente enemigo? ¿Qué estás preguntando? Hay que jugar debajo de esto, ¿no? Sí. Y caminar lento. Sí, bueno. Voy por debajo contigo. 80 y cacho ese vato, 84. ¿Qué escudos tienen esos vatos? ¿Podría farmear mi escudo morado una vez? Morado de momento. Un otro morado de momento. Que tengo ganada, güey. Puede que venga en equipo, güey. Sí, sí, va a venir de huevo, güey. Por eso quiero hacer eso. Para que agarren estos cabrónos a la pendeja y no nos quiten a nosotros el esposo. Tienen Horizon, güey, no sé qué más. Catalyst. Horizon, Catalyst y... Y Zincro. ¿Qué pasa las cosas que yo? Horizon tienes que darle a uno entonces, ¿verdad? Sí, ok. La loba le pegué. 50. Ya lo hice morado. Bueno. De repente, cuidadito atrás, güey. Quiero escapar por debajo y luego con la ulti de bengalor. Ulti de bengalor yo creo que la voy tirando cuando bajemos, güey. Quieren usar el if para subir al techo, güey. Hasta que les peguemos, güey. No, al techo no, porque no está en el techo. No, al techo no, güey. No estamos en el techo. Yo creo que la vas tirando ya, Max. Ve tirando ya, güey. Ok. Dale, voy avanzando. Pusieron un muro, pusieron un muro. Uy, aquí hay un frente, aquí hay un muro. Sí, 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 ponle, ponle, ponle. Conmigo, conmigo, estoy ahí. Conmigo, estoy ahí. Ok, pusele, pusele, pusele. Aquí abajo hay un botón. Ok, voy a darles, voy a darles. Dale, ahorita agarran a dos. Ok, ok, hasta bola, hasta bola. Mate, me dio la kill de uno, metió la kill de uno. Bueno, 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 bueno. No veo. Dale, 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 dale. Me meto, me meto y estoy. Atrás, aquí, me meto. Fíjate a la virgen. Lo matamos sin pedos, me estoy acercando, me estoy acercando. No tengo DJ, no tengo DJ. Verga, me curó, me curó. Cuidado con la ulti, cuidado con la ulti. Cuidado con la ulti ellos, cuidado con la ulti ellos. ¿Lo mataron o no? No, estoy seguro. Deja que se quite el humo. No tengo granadas y no tengo ulti, no tengo ulti. Y no tengo DJ tampoco. Estamos los tres de fútbolita, güey, tengan eso en cuenta. Aquí tengo ulti, uno por fuera. Güey, one shot, one shot, no, bángalos. La bajaron, la bajaron. La bajaron, la bajaron. Tengo granadas, tengo granadas. Está acelerando full, está acelerando full. Un dorado aquí conmigo. Tengo dos granadas, tengo dos granadas. No lo digo, güey. Ya tengo la Q, ya tengo la Q de nuevo, ya tengo la Q de nuevo, ya tengo la Q de nuevo. ¿Me marco? Ya nos marcaron. Ya nos tenemos close, 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 close. Muerto, 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 muerto. Me meto más, me meto más, me meto más. Me meto más, me meto más. Ahí está mi marca, ahí está mi marca. La viento granada ahí, la viento granada ahí. Bueno, bueno, bueno. Lento. Dale, nice, nice. No sé si hay gente de mi marca. Tiene que ver, tiene que ver, güey. Se arma granada, se arma. Se arma, se arma, se arma. Se arma si quieres. Tiene que sacar un punta. Dame chance, me meto a T-King, me meto a T-King. Enemigo, le estamos sinfa. Nada, nada, nada. Derecha, derecha, derecha. Sí, güey, sí, sí, hay gente. ¿Quién te? Te voy a matar los, güey. Sí, güey. Vamos, puxale, vamos, puxale. Empuja, empuja, me integra nada, me integra nada, me integra nada. La izquierda hay otra, güey. La venga, no lo canse roto. Roto, 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 roto. Vale, full commit, full commit. No los veo, no los veo. Abajo, no los veo. Tenemos que entrar, full commit, full commit, avance, avance. Me he hecho bat, me he hecho bat. Cuidado con esos, güey, dos. Tenemos que entrar a la... Voltea en la espalda, voltea en la espalda, voltea en la espalda. No los veo. Llega, toma, levata. Llega, toma, levata. Llega, toma, levata. Me curó, me curó, me curó. Voltea en la izquierda, voltea en la izquierda. Creo que hay gente a la izquierda. Los tengo, los tengo. Me sigo curando, me sigo curando. Voy avanzando más, eh. Gibi roto, Gibi roto, Gibi roto. Chequen, eh, voltean arriba, eh. Voltean arriba, se pueden tirar esos botes. Orizón, Orizón. Gibi tiene que cruzar, Gibi tiene que cruzar. Espérate, espérate, empúquense aquí. Cuidado, espérate, está peleando, está peleando. Me dio la skill, me dio la skill. Necesito scan, necesito scan. ¿Qué? Nada de scan, nada de dentro, güey, nada de dentro. Me ha metido botiquín, me ha metido botiquín, me ha metido botiquín. Baje a todos los de la izquierda, bajé a todos los de la izquierda. Creo, no sé si haya quedado gente. Hay gente dentro, escucha, pero hay gente dentro. Sí, sí hay gente. Hay que checar si hay gente al fondo, nada más. No hay de la izquierda, no hay de la izquierda. Ok, entonces tenemos que matar a estos. Güey, ¿tienen balas de energía? Necesito balas, güey. Yo necesito pesadas, güey. ¿Tienen pesadas? No, no tengo pesadas. Cuenta, cuenta, cuenta. Güey, viene, 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 viene. ¿O no? No. Se pueden tirar, güey, igual, estos botes. Vamos a estar abajo, güey. Estos botes quieren cruzar de nuevo, güey. Estos botes quieren cruzar de nuevo, güey. Abajo, 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 podemos matarlos de abajo. Podemos matarlos de abajo, podemos matarlos de abajo. Si llegamos a los de todas las manos de esa, güey. Tenemos todo el ángulo. 51. Los de todas las manos de esa, güey. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. No creo que salgan, güey. Igual tengo el puto lift. No, es que salgan o no, güey. ¿Tienen qué, güey? Oh, ya vi, ya vi. ¿Cómo quitarla sin dejar ahí tal vez? No, 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 no. Siguen arriba los tres, güey. Ahí vienen, se escuchan cerca. Cuidado por si avientan la ultima. ¿Quieres que avienta la ultima o me la guardo? ¿Quieres que avienta la ultima o me la guardo? Que no nos escanee porque no saben cingueo. Que no nos escanee. Viene ya, viene ya, viene ya. Ok, ok. Muerto uno, roto el otro. Muerto. El otro es arriba de mí. Muerte, muerte, muerto. Buena, buena, buena. Llego al tiro entrando. Güey, trae un humo arriba. Dale, dale, me meto. No, güey. A la madre, güey. Ah, perdón, güey. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Abajo es un dúo, ¿no? Sí, abajo es un dúo. Ok, trae un humo, trae un humo. Venga, venga, venga. Uy, me estoy metiendo algo. Ve con el, ve con el. Ya entero, ya entero. Vamos por aquí en las piedras, vamos por aquí en las piedras. Tranquilo, güey. Creo que sí es jugable. Sí, es jugable, nada más tengan cuidado. Vamos a tener ulti, vamos a tener ulti, vamos a tener ulti. Güey, rompen las vallas, rompen las vallas, rompen las vallas. No tiene nada de rupti. Los de arriba tienen que bajar, los de arriba tienen que bajar. Ok, ok, volto. ¡Van a bajar, van a bajar! ¡Van a bajar! ¡Van a bajar! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Se bajó, se bajó, se bajó! ¡Roto, muerto! Último equipo, último equipo. ¡Voy por la izquierda! ¡No, no, no, no! Me aventaron la última, me aventaron la última. Güey, me estoy curando, me meto más. ¡Presione, presione, presione! ¡Tengo balas, güey! ¡Presione, empuja, empuja! ¡Empuja, empuja, empuja! ¡Atrá, tí, atri, atri! ¡Van, vallquira! ¡Van a bajar, vallquira! ¡Van a bajar, vallquira! ¡Van a bajar, vallquira! ¡Van a bajar, vallquira! ¡Muertos, muertos, muertos, muertos! ¡Qué buenas, perros! ¡Qué buenas, perros! ¡Vamos de bien! Güey, ya le puse con el 130, güey. ¡Vaya caché! ¡Qué buena, cabrones! Los de atrás se venían bien jodidos, güey. Venían con una jeringa de vida ahora, literal. ¡Fuckin' go, my fucking friend! Amigos, ¿y pasaremos? Sí, pasamos, güey. ¡Való, verga, güey! ¡Dime, ni me quiten lute! Bueno, vete, les dejo mi luta a algunos de ustedes. ¡Fuck! ¡Te dejo mi lute a los luteos, güey! ¡No, luteos, luteos! ¡Esta es mi fucking luteo! ¡Esta es mi team! ¡Hala bruta! A ver, sé rotar wey, pero a veces no sé volar Hay Wisman ahí, eh Me llevo la R, igual ya ando volviendo ¿Quién te manda? Confía en tu pinche E? Sí, wey, maldita sea, wey, ¿por qué confía en mi pinche comandante? Me dio un 10K, wey, de ahí las cagaste ya, wey Me dio pedo, wey Ese es un punto muy válido, para qué confía en un cabrón de M1K, wey Te hubiera giros y lo hubiera hecho, pero nada más te muestro Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, 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 no Déjame esa madre, déjame esa madre Nadie enfrente, wey Es uno nada más, es uno nada más No, 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 no Si no tienes ulti, wey, tenemos que presionar el SR Dale, de uno Nos pegamos full izquierda, tenemos una piedra a la izquierda, wey De uno Dale Y avientale su humo ¿Quieres dispara? No, no, va a tocar esperar a la izquierda Ok, wey, si esperamos va mal el pito Pero igual... Dale Wey, no estoy jugando, eh Haz lo que puedas, tírales, tírales Tírales, tírales Dale Va a quedar, dale Tírales Tírales Pero ya estaba explotando, o sea, explotó muy rápido Ya sabes cuál fue el pedo, que cayó una puta mina Cayó una puta mina con nosotros, güey Son bien tielines Este compadre va a ir a su yepetita, güey Pero pues como yo lo respeto a él y a toda su familia, güey Yo voy a ir como si nada a mi casita Yo pensé, pero como lo respeto Le voy a ir a quitar el carro antes de que él se lo lleve Aunque no lo ocupe Le metes un vergazo, le rompes el escudo, güey Mira, si me quiere Apenas caí, güey, ya cerró la niña Si me quiere caer el hijo de puta madre, güey Pues les hacemos contes en su pío ahí, güey, y listo Bueno, esa me gusta, a mí ¿Quién verga es Pain and Suffering? No, pues no sé No sé, pero me dio unos tirones Tengo una Wigman, güey, te la dejo con todas las balas Me dio unos jalones de verga Ah, márqueme una R99 y una Nemesis Ya tengo mi R Acá hay un 30-30, yo, Max Ya llevo full armas Lo ocupo a picar Dale, nice Pues acá atrás hay un Bingway para que lo abras Güey, al rato Dale Vale, que es buena mira por tres, la ven Mi Cataluña Ahí va la Cataluña, bro Encontré a Zulaga conmigo Cuidado, es que esto patea Claro, muy bien Va, güey, tan cuidado Vale, vale, tan cuidado No tengo orígenes, eh ¿A poco teníamos el anterior? No, ¿verdad? No, güey Si no nos hubiéramos salvado de último Nada, pues que le ponen Le pusieron el pie, güey Pues así como, güey Se me resbaló de la cobertura que tenía, güey Se fue antes de boca Se resbaló, güey, como pinche mantequilla, güey Va, ocupo mi Nemesis nada más, eh Nemesis, Nemesis, Nemesis Tengo todo para la maldita Nemesis, viejon La 29 aquí, güey Ya tengo, ya tengo Tengo una de Ocean, güey No, 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 no hay ninguna Nemesis para allá, güey ¿Por qué quieres venir hasta acá, güey? Tienes una cara, hijo, güey. Acá sí están carnal. Peletas ahí, Tylus. Dale, voy para allá. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está, bebé? Trapeátela si quieres. Simón, traigo una pinche devotion full, cabrón, pero sin romper carayos. No mames. Eh, güey, ¿pensaste que tenía turbo cargador o cómo? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes, Tilina? Pues pa' ver, pa' ver, no más. Ultima hora y me toca un turbo cargador. Qué culo, güey. Amigo, ahí hay uno de esos. ¿Quieres mira de punto para dejártela? No, ya tengo, güey. ¿Puedo ser una por dos? No, ya tengo una por dos. ¿Tú, buen amigo? No, estoy bien. ¿Uno por dos? Oh, la dropea. ¿Dónde está el techo? Les voy a crear mi chaleco. ¿Dónde están? Dale, dale. Nunca había jugado con una de Wuton. Tuve a rifar, eh. Vengan, perritos. Mitch Mick 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 Mick. P ét�vez습니다. Mitch Mick Mick Mick.. P Taiwan, baby. Apúrala, güey. Pinches gatos, güey. ¿Dónde están pinches gatos? Si te iba a hacer la wigma en mi boca Si mon Ahí saben cuando termines we Para hacerme mi morado Ya date 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 Te voy a dejar un fénix Perdido we Si llevas buenas pilas y bats Tengo dos bats y ocho pilas Como veas si quieres que haces mejor dos bats Y una sola carga Como veas Yo llevo cuatro bats por eso crafté chaleco Nah si me voy a hacer el morado tranqui we Me llevo para llevar un morado Igual me alcanza para una Extra Ya me fui Me acaba de matar los perritos de acá we Porque literalmente es tan culo Tan culo No porque se pierden en las matitas Ya acabo IMC Puede que venga llegando este equipo De hecho se escucha el carro No Ya tenemos un morado Tengo tres baterías Dos botiquines Ocho chiquitos Están rotando we Hacia la derecha Como para el launch Para ellos De hecho si ¿Ya estás aquí enemigo Para ir por mi soplada especial de allá? Si mon Ve yendo Nada más tirame un moino de una we ¿Te quieres esperar a que vuelva? Ah me espero me espero Está bien Mientras crafteo Lo que crafteas simon Si porque tengo un verguero de puntos we Tengo dos cuarenta A la madre ¿Cuántos? Morado de una eh Si te puede ser morado a ti también we Como ves Pues el mío ya prácticamente es morado we Va a estar a nueve de daño Si te sobran puntos Me haces un cargador ligero we Y andamos chido Ok Está hecho bien azul we No te lo puedo ir Gente y We ¿Estás checando tú las? No we Voltea a ver atrás al yo Por aquí we Tienes que estar bien cabrón ¿Estás puyando? ¿Estás puyando? Si 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 Ya estoy muerto yo we Dale Dejemos tocar un vato Muerto uno muerto uno muerto uno Ven conmigo Fuera muerto muerto Fuera muerto Fuera lento Fuera lento Fuera lento We rotísimo No puedo no puedo No puedo Estabas en el techo Ay we Que hueva Fuera lento Está por fuera Está por fuera Ya curó el otro we ¿Paró ya? Si ya paró Ya paró Ya paró Se murió otra vez Se murió otra vez Si los viera Si Están en el otro edificio Y el otro Todos están debajo ya we Levantando no we No levantaron eh No levantaron Ya estoy Cuidado Que causaron Que hueva we Igual Si bajaste uno Fue al lento Yo se we Quería Quería Es que como el vato se fue al primer Eso ni siquiera tiene que pasar we Es que tienes que estar viendo El punto de que estés arriba En las casas Es estar viendo we Eh fue el mío we ¿De dónde vienes? Estaban en medio de la nada we Ya habían pasado los bins de la derecha No digas mierdas ¿Ya se venía este equipo? ¿Le venía del lado derecho o lo de fish we? Que ya había one clipeado a uno Ya había hecho lo puto difícil we ¿Dónde estaban we? Es que no entiendo Cómo se te puede pasar eso No hay prueba Igual we No son los que van a fish No hay que darga fish Vamos a piso Nos aplicamos la misma De chino Ahorita con mi coche Les metemos en mis enemigos Lo que si es Podemos ir a cazarlos we Si la zona no pega por allá Yo jalo a cazarlos Si sale buen loot Simón A lo mejor él se arma Va voy a leer en corto esta medida Porque me gusta venirme en mis enemigos Carro 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 Son los de fish ¿Quieres que vuelva? Morado azul Morado azul Guay Tienen que irse a la brea Aquí estos vatos Esos weis van a forzar Pela como si Ya llegaron Esperarlos o quieres ir por ellos Esperarlos we Esperarlos ¿Se van a ir en el carro o qué? Ah Ahí están con los amigos Los recambios Pero por ahí Acá no han ganado ¿Se fueron? Viene el carro por aquí Viene el carro por aquí ¿Vienen? Creo que si Vienen aquí Vienen aquí Pues yo en el Vienen No vienen Están taparon Me calean con el carro El craster Me calean cuando vengan Así claro Bien Porque si es probablemente Pish Pero uno nunca ha estado Y a la derecha Hay otro en Jurassic Lo estoy viendo bien En la puerta Si puedes dispararle Esa Jurassic Sería bueno Como para que sepa Solo para que se entere Solo dispararle Tienen rifle de carga Cuidado Cuidado Ajá Sí, sí, sí Exacto Gracias No hubo ni vergas con esto Ahora ya saben que hay Tire barriers Güey, me voy a ir a la otra casa A tu amigo Para tener Date, date, date ¿Quiere volar? Acá está nintiando aparte Ok Como veas Como veas Se puede Está en el medio de la nada Güey, lo está jodiendo Lo está jodiendo Lo está jodiendo Treparemos Treparemos Me pego a la pared de una vez Voy a ir pegando Hay un equipo a la izquierda Y más aparte de la rampa Dale, dale Ok, ok O sea, ¿hay una de la antena o qué? Sí, pero es Pégatela Hay un vato en mi marca Hay un vato en mi marca Al arriba de la piedra Aquí tenemos una Aquí tenemos una Dale, dale, dale Aguanto No, no hay que piquear nada Güey, que te piquear Simón, Simón, Simón Se lo digan No hay nadie a la que no me venga acá Güey Sí, aquí tenemos una Están yendo con todo Ulti de Sear Están andando viendo Quiero ver Nox Quiero ver Nox Voy a ganar a estar acercando Güey Báquese de carro Sí, igual ya pusieron ulti Bajado uno Bajado uno, bacado uno, bacado uno Bajado uno Bajado uno No voy a tirar ulti, eh No voy a tirar ulti Ok, ok Me voy acercando contigo Sí, no lo pierdo No, no, volteo A ver Acá a la derecha tenemos No, 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 no Me tengo que curar Me tengo que curar Otro curar, otro curar Roto, roto One shot, one shot Muerto, muerto, morto, morto Horizont Bueno, buena, buena Sigo presionando Sigo presionando One shot, one shot, one shot One shot, one shot, one shot Granada One shot, Kona, buena, buena Buena, buena, buena Voy contigo, voy contigo Me estoy curando, me estoy curando Me pegue solo Me estoy curando, dame chance Probablemente Déjame agarrar granada Si pueden matarlos adelante Si, 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 te puedes tomar Dale, dale Casi roto, mira esta una bala Uy roto, 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 roto No, perro Que buena perro Déjame agarrar, ocupo balas de energía Cuidado Vuelen conmigo Por favor, pon un bus debajo Se puede, caemos aquí Dale, caemos aquí Hay uno arriba, hay uno arriba Aquí mi marca Voy a tirar ulti eh Para poder hacer esto En mi marca hay un bato Tengo un Gibi Ven, ven, ven Ven, ven, ven Habiendo granada Quieren que use el muro Puedo usar el muro si quieren Roto, 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 roto Vamos, vamos Conmigo, conmigo, conmigo Roto, roto, roto ¿Quieren pelear eso? Para acercarme Cuidado aquí abajo, cuidado aquí abajo Dale, dale, estamos juntos Cuidado conmigo Cuidado conmigo Asomo, asomo, asomo Si vienes, si vienes, si vienes Sin vienes, sin vienes, sin vienes Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Abancha, abancha, abancha One shot, one shot, one shot, one shot, one shot Voy contigo, voy contigo Cuidado conmigo Cuidado conmigo Se la saca sin pedo Se la saca sin pedo El otro está a la izquierda todavía, voy Es otro puertivo, es otro puertivo Métete por mi, por mi, por mi muro, wey Wow, wey, que pendejada Ay, wey, creo que podíamos jugar un poco más Lento, no? Creo que si nos emocionamos un poco Ese call de swing, completamente malo Le tenian pick de arriba, no? A ese equipo se estaban mal Estaba muy, estaba muy one shot ese pendejo Igual también, también podemos hacer sin guiao full, full, full Ya tengo mierda dentro Fue por las armas, en vez de ir por el carrito A ver si no me intea, wey Avísame cualquier pedo Vamos, aunque les avise, no pueden hacer nada, wey Si, si por arañas o por aquí Por aquí es que, wey Pon uno, pon uno, pon uno ya, wey No, pues me dispararon y lo tiré Insta, tarda mucho en tirarse, wey Ve yendo hacia arriba, wey Ok, ok, ok Pero tengo que echar, wey, te king ya, no tengo, no tengo para curar nada Tiene que voltear a verme, tiene que voltear a verme No los veo, no los veo Vamos, 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 vamos No caigan, no caigan Estoy bien, estoy bien, estoy bien Dale, dale, dale Me tengo que meter una jeringa, nomas tengo una jeringa, eh Si tienen otra jeringa, ahorita me la dan A ver, asúmense acá, wey Llega otro equipo, aquí de ventas están disparando Ahorita hacemos arañas, wey, ahí sale el equipo Les llegó alguien, pendejos ¿Hacemos arañas en mientras para sacar unos jeringuitos o que? Como vean Wey, están muy tocados, wey Están muy tocados, wey Dale, 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 vengo atrás de ti Se escucha otro equipo al fondo, atrás de mi, eh Dale, dale, entre en full, entre en full Muy tocados, muy tocados, muy tocados Me siguió, me siguió Buena, buena, todo uno Viene otro equipo al fondo, eh Así que hay que matarlo rápido, ven yo más rápido A ver si te podemos curar Dale, da una, una, una Ven, ven, ven Buena, buena Saca los cambios, saca los cambios No tengo heal de vida, necesito el lugar Si, lo que te dan perguiso, wey, lo que te dan perguiso Ocupo jeringas, o botiquines, lo que sea Te metes, wey, aquí está uno Gracias Ah, ten, 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 agárralo, agárralo Pensé que me lo tiraban a mi, wey Cuenta madre, wey, bro Nomás tengo puras jeringas, no sé jeringas Ahorita luteamos tratos Recuerden que del lado izquierdo se escuchaba a otro equipo Si, wey, yo creo que sí Cuidado del lado izquierdo, Yomax Voy con ustedes, tenemos libre atrás, wey A la derecha veo un cabrón, wey Aquí, 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 ping, ping Voy, voy, ¿va bajando o qué? Aquí está mi marca, ese equipo completo, equipo completo Tienen blanco, wey, tienen blanco Blanco y morado, blanco y morado Joderos, wey, joderos, lo más que puedas Cuidado, cuido, 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 cuido Blanco y morado aquí en mi marca, y el otro equipo está hasta arriba Tiene azul, blanco roto Blanco roto, blanco flush No puedo poner a yo No puedo entrar por la izquierda todavía Si, 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 si Le están peleando, me voy a acercar poquito Tienen granada, tienen granada para meter la ulti Ok, no, ya no pulo Mejor no, mejor no, mejor no Ok, 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 ok Si, que limpiarlo, si, que limpiarlo Cruzó uno con blanco Sigue un vato que tiene que cruzar Dale, dale Super flex, super flex Voy avanzando full, eh Dale, voy a hacer el muro Rota, 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 rota Rota, 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 rota Bueno, pared, bueno, pared Voy, 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 voy No los veo, no los veo Se fueron a la izquierda, se fueron a la izquierda Ahora sí, deja que explote Deja que explote y hacemos ringage Ya se fueron, ya se fueron, se fueron Se fueron atrás de esta mierda Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron Se fueron para mi hermano, para el largo de allá Hay que agarrar la... No, 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 no alcance a tumbar ninguno Ok, vamos de riesgo a donde estamos Pusieron muro, pusieron muro Aquí conmigo, aquí conmigo Son, son dos teams, es mi ulti Cuidado Me tobas, me tobas, me tobas Me tobas, me tobas Me estoy metiendo botiquín, me estoy metiendo botiquín Dame tiempo, dame tiempo Aguanta, 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 aguanta De izquierda no veo nada, eh ¿Puedo tirar mi ulti? Si, 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 si Tu dices, tu dices No veo nada No veo nada Dale, voy contigo Están a tu izquierda todos los escaneo Bueno, están abajo, están abajo, están abajo, están abajo Aquí mi marca, por el marca creo Hay uno aquí, yo no Aquí yo no hay, aquí no conmigo Casi lo rompo Roto, roto, ¿te lo matas o qué? Me acerco, me acerco, me acerco Muertos, muertos, muertos Un vato ahí atrás de mi marca creo Voy a jugar izquierda Ojo con balas de energía Juego contigo, jugando contigo ¿Quieres que pongo...? Ven acá, ven acá Vienen estos vatos Agarro altura, agarro altura, agarro altura Agarro altura, agarro altura Pido a la derecha Muy play, muy play este vato Voy contigo, voy contigo Casi muerto, casi muerto Casi muerto, casi muerto Te lo sacas, te lo sacas Los están jodiendo, los están jodiendo No, estoy muerto No, no pude, wey Me hicieron... Mierda, perro Esto es un asco, perro Me hicieron... Team shot con... No, no pude ver nada en el humo No pude ver nada en el humo No pude ver nada en el humo Pude, estaba one shot De hecho, justo me iba a asomar Pero tú estabas atrás de la pared Yo me iba a asomar por la pared que teníamos ¡Suscríbete al canal!